Muy buenos días a todas las personas que nos están viendo y que nos están escuchando a través del internet, a través del Facebook. Aquí estamos una vez más en este domingo desde Magdalena, capital de la provincia Aitenes, del departamento del Beni, en Bolivia. Estamos nuevamente para hacer esta transmisión en directo, en vivo y en directo para todo el mundo y de manera especial para los hermanos de nuestra congregación allá en Santa Cruz, la comunidad familiar Casa de Bendición. Un saludo cordial, un saludo con mucho afecto para todas las personas que nos están viendo a través del internet. Vamos a compartir la palabra de Dios, pero primero quiero que hagamos una oración y que le pidamos al Señor que Él nos hable a través de su palabra, que Él nos bendiga en este día de una forma especial. Oremos ahí donde están ustedes y pueden cerrar sus ojos, háganlo y si no igual acompáñenme a hacer esta oración. Padre amado, te damos gracias Señor por esta nueva oportunidad que nos das de poder predicar tu palabra a través del internet, a través del uso de la tecnología Señor que tú has puesto en nuestras manos. Gracias porque este día es un día maravilloso, es un día glorioso, es un día de bendición para nuestras vidas, un día nuevo que tú nos has regalado en tu misericordia para que lo vivamos para tu honra y para tu gloria. Señor, queremos encomendarte este tiempo que vamos a tomar para meditar en tu palabra, para poder escuchar lo que tú quieres hablarnos, lo que tú quieres decirnos. Y queremos pedir al Espíritu Santo que pueda abrir nuestro entendimiento, que pueda iluminar nuestras mentes para que podamos comprender lo que tú nos vas a decir a través de la predicación de tu palabra. Declaramos que nuestras vidas no van a ser las mismas después de escuchar la poderosa palabra de Dios, porque vamos a ser cambiados, vamos a ser transformados para bien a través de la predicación de la palabra de Dios. Atraemos la bendición de Dios, atraemos la bendición de Dios para nuestras vidas, para nuestros hogares, para nuestras familias y también atraemos la bendición de Dios para la ciudad en la cual estamos viviendo y para nuestro país y para el mundo entero, Señor. Padre, gracias por esta hermosa oportunidad. Bendice a todas las personas que están viendo y escuchando este mensaje. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Muy bien. Quiero en esta mañana compartir un mensaje que Dios puso en mi corazón, porque creo que es necesario que entendamos muy bien este tema. Yo he hablado varias veces en los mensajes anteriores de la necesidad de arrepentirnos de nuestros pecados, de la importancia de volvernos a Dios en arrepentimiento. Pues el Señor puso en mi corazón hablar de algo que creo que es la prioridad número uno en cuanto al conocimiento que Dios quiere que tengamos en su palabra. Me refiero a la salvación. Me refiero al hecho de que necesitamos conocer, necesitamos saber lo que dice Dios en su palabra acerca de la salvación, acerca de los requisitos que todo hombre, toda persona, sea quien sea, llámese como se llame y esté donde esté. Toda persona necesita cumplir esos requisitos para poder recibir el perdón de su pecado y la vida eterna, es decir, para recibir la salvación. Yo sé y estoy completamente seguro que si yo pregunto a todos los que me están viendo y oyendo si les gustaría ser salvos, si desean salvarse, si les pregunto si quieren ir al cielo, yo sé, estoy seguro que la respuesta generalizada va a ser que sí, que todos obviamente queremos ser salvos. Todos queremos ir al cielo, todos queremos tener un lugar en la presencia de Dios para vivir por la eternidad con él, pero no se trata simplemente de querer. Tenemos que saber cómo podemos conseguir eso. Tenemos que saber cuáles son los requisitos que Dios ha establecido en su palabra para que todo ser humano al cumplir esos requisitos pueda asegurarse un lugar en el cielo, pueda recibir la salvación, pueda recibir el perdón de Dios y pueda recibir la vida eterna que Jesucristo vino justamente a darnos, vino a traernos. Quiero leerles lo que dice el Evangelio de Marcos, capítulo 1, los versículos 14 y 15, especialmente el versículo 15, que es donde el propio Señor Jesucristo nos da los dos requisitos que el ser humano tiene que cumplir para ser salvo. Entonces, voy a leer el versículo 14 del capítulo 1 del Evangelio de Marcos, dice, Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Queridos amigos, más que la sanidad para nuestros cuerpos, más que la prosperidad económica, más que cualquier otra bendición que podemos anhelar, la primera bendición que debemos buscar y que debemos recibir de Dios es la bendición de la salvación. O sea, Dios está interesado más que en cualquier otra cosa en que seamos salvos, en que nos aseguremos nuestra entrada al cielo, que nos aseguremos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna que Jesucristo compró para nosotros cuando vino a este mundo y se entregó en sacrificio en la cruz del Calvario. Y aquí justamente, en este texto de la Sagrada Escritura que acabo de leer, el propio Jesucristo nos da los dos requisitos que el ser humano, cualquier ser humano, tiene que cumplir para encontrar la salvación. Dice, el Reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Esos son los dos requisitos. Yo sé que seguramente, tú que me estás viendo, alguna vez has pensado en este tema, alguna vez has pensado en lo que tienes que hacer para ser salvo. Y yo sé que de repente tienes tus propias ideas, tienes tus propios criterios. Y si yo te pregunto, ¿qué crees tú que debes hacer para ser salvo, para entrar al cielo? Me imagino, ¿no? Que vas a darme una serie de requisitos. De repente vas a decirme que tengo que ser una persona buena, que tengo que cumplir con los mandamientos de Dios, que tengo que hacer el bien a mi prójimo, que tengo que asistir a la iglesia, que tengo que dejar de hacer esto, esto y esto, y hacer esto, esto, esto. Con seguridad que de repente me vas a dar una cantidad de requisitos que tú crees que son los que se deben cumplir para ir al cielo. Pero déjame decirte que aquí la palabra de Dios y el propio Señor Jesucristo solo nos dan dos requisitos. Dos requisitos que tú tienes que cumplir, que yo tengo que cumplir, que cualquier ser humano tiene que cumplir para asegurarse la salvación y la vida eterna. Es el arrepentimiento y la fe. Fe en Jesucristo, fe en el Evangelio. Jesús lo dijo clarito, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ahí está. Esos son los dos requisitos. Y voy a ir uno por uno. El primer requisito es el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? O sea, no podemos basarnos en nuestras propias ideas o en nuestros propios criterios, porque de lo que se trata es de saber qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Él ha ordenado que hagamos. O sea, lo importante aquí es que tú sepas cuál es el arrepentimiento que Dios espera de ti, cuál es el arrepentimiento que Dios demanda de nosotros los seres humanos, que es el arrepentimiento que Él va a aceptar, que es el arrepentimiento que va a ser válido delante de Él y que te va a conseguir el perdón de tus pecados. Entonces, por eso es importante que nos basemos en la Biblia, en la Sagrada Escritura, que es la revelación que Dios nos ha dado de forma escrita, la revelación de sí mismo, de su persona, y también la revelación de su voluntad para nosotros los seres humanos que hemos sido creados a imagen y semejanza de Él. Entonces, en base a la Biblia, yo te voy a decir cuál es el verdadero arrepentimiento que Dios espera de ti, cuál es el verdadero arrepentimiento, el genuino arrepentimiento que tú deberías hacer para poder obtener la salvación. En realidad, según la Sagrada Escritura, el arrepentimiento bíblico, el arrepentimiento que Dios demanda de nosotros, involucra tres elementos importantes. El primer elemento es el elemento intelectual, que es cuando tú reconoces con tu mente, cuando tú aceptas mentalmente, intelectualmente, que eres pecador y que necesitas arrepentirte y pedirle perdón a Dios por tus pecados. Ese es el primer elemento, el elemento intelectual, que en realidad creo que todos lo tenemos. Porque si yo te pregunto, ¿tú eres pecador? Si yo te pregunto, ¿tú necesitas arrepentirte? Con seguridad que tú vas a reconocer con tu mente, con tu intelecto, que sí, me vas a decir, claro, todos somos pecadores, yo también soy pecador y por supuesto que necesito arrepentirme, porque yo también he fallado, yo también he desobedecido a Dios. Bueno, ese es el primer elemento. El segundo elemento es el elemento emocional, que es cuando ya no solo yo acepto intelectualmente que soy pecador, sino que además me siento mal por ser pecador. Ese sentimiento de pesar que hay en mi corazón, ese remordimiento que yo siento allá adentro, que me impulsa a sentirme mal por haber desobedecido a Dios, por haber ofendido a Dios, por haber llevado una vida alejada de Dios. Y eso incluso te puede llevar hasta a derramar lágrimas, a llorar, ¿no? Como mucha gente que se golpea el pecho y que llora diciendo que es pecadora y que realmente le has fallado a Dios. Y está bien, eso es bueno, eso es necesario, es importante. Así como el hecho de que tú reconozcas con tu mente que eres pecador es importante, también es importante que te sientas mal por haber ofendido a Dios, que te sientas apesadumbrado, que te sientas con el dolor de haber ofendido a Dios, de haberlo desobedecido, de haber vivido en contra de su palabra, en contra de sus mandamientos, en contra de su voluntad. Pero hay un tercer elemento que es el elemento clave, que muchas veces no está en nuestros arrepentimientos, que es el elemento práctico. ¿Qué es eso? Es cuando tú, una vez que reconoces que eres pecador, una vez que te sientes mal por haber pecado, por haber desobedecido a Dios, por haber ofendido a Dios, tomas la decisión de tu voluntad. Es decir, es una decisión que nace de tu propia voluntad de cambiar de vida, de cambiar de conducta, de cambiar de rumbo. Por eso yo le digo elemento práctico, porque es algo que te lleva a hacer algo. No solo reconoces que eres pecador, no solo te sientes mal por ser pecador, sino que tomas la determinación de cambiar de rumbo en tu vida, de dejar el pecado, de abandonar el pecado. Porque no tendría sentido que tú reconozcas que eres pecador y que te sientas mal por ser pecador si sigues siendo un pecador, si sigues desagradando a Dios, si sigues yendo por el camino equivocado, por el camino errado, en contra de los mandamientos de Dios, haciéndote daño a ti mismo y haciendo daño incluso a otras personas con las cuales tú convives. Como lo dijo un niño, una vez le preguntaron a un niño qué significaba para él arrepentirse, qué entiendes tú, le dijeron, por arrepentimiento, qué es arrepentirse para ti. El niño pensó por un momento y luego respondió con unas palabras tan sencillas, pero a la vez tan profundas, respondió de esta forma. Él dijo, para mí arrepentirse es sentir tanto dolor por el pecado que uno deja de pecar. Y ahí está la clave. Miren qué profunda esa declaración de un niño. Arrepentirse es sentir tanto dolor por pecar que uno deja de pecar. Y de eso se trata el arrepentimiento, de un cambio en tu vida, de un cambio en tu conducta. Se trata de dar un giro de 180 grados. Si durante todo este tiempo has estado dándole las espaldas a Dios, caminando en el pecado, haciendo lo que te viene, lo que te da la gana, como decimos vulgarmente, haciendo lo que deseas, lo que piensas, sin importarte incluso lo que Dios dice, lo que Dios ha ordenado. Entonces, si tú de verdad te arrepientes, lo que tiene que suceder es que tú tienes que dar un giro de 180 grados. Y si hasta aquí le has dado las espaldas a Dios, ahora te das la vuelta para mirar hacia Dios y para empezar a caminar en el rumbo correcto que es el que Dios te ha ordenado que tú vayas. Eso es arrepentirse. Tiene que ver con la palabra convertirse o conversión, que también se utiliza mucho en la Biblia cuando se habla del arrepentimiento. Convertirse es eso, es volverse a Dios, es dar un giro, volviéndonos a Dios para empezar a caminar de acuerdo a lo que Dios nos manda, de acuerdo a lo que Dios nos ordena. Porque si no, no es arrepentimiento. Si yo sigo andando en contra de la voluntad de Dios, si yo sigo desobedeciendo a Dios, si yo sigo pisoteando sus mandamientos, si yo sigo viviendo como que no me importa lo que Dios dice, no me importa vivir esta vida mala que estoy llevando, entonces de nada sirve que tú reconozcas que eres pecador y que te sientas mal si no tomas la decisión de cambiar de vida. Yo lo ilustro de esta forma, una forma sencilla para que podamos entender mejor de qué se trata el arrepentimiento. Vamos a hacer de cuenta que tú quieres viajar de Santa Cruz a Trinidad. Entonces tú utilizas el medio de transporte más barato que es la flota o el ómnibus como le dicen en otras partes del mundo. Entonces tú te vas a la terminal, te compras tu pasaje para ir a Trinidad, de Santa Cruz a Trinidad, te indican la hora en que tú tienes que venir para abordar la flota. Llega la hora, tú te vas con todas tus maletas, llevas tu maletincito de repente que es lo único que llevas porque no vas a ir por mucho tiempo. Pero, ¿qué sucede? Que tú en el apuro, en medio de la multitud de gente que está subiendo en los diferentes buses, en las diferentes flotas, tú te subes a la flota que tú crees que es la flota correcta y que es la que te va a llevar de Santa Cruz a Trinidad. De repente, cuando ya todos los pasajeros se acomodan, el bus o la flota empieza a moverse rumbo a su destino. Y cuando está caminando, tú te das cuenta que en vez de ir hacia el lado de Cotoca, es decir, hacia el este de Santa Cruz, la flota empieza a tomar rumbo hacia el norte, o sea, por la carretera al norte de ida a Cochabamba. Y entonces ahí, tú te sorprendes porque efectivamente ese no es el rumbo por el que tiene que ir la flota que va a Trinidad. Entonces le preguntas a tu compañero de viaje, le dice, disculpe, amigo, ¿esta flota acaso no es la que va a Trinidad? Entonces el compañero de viaje sorprendido te mira y te dice, no, esta flota va a Cochabamba, señor, no va a Trinidad. Y entonces tú agarras, y dices, no puede ser, te levantas rápidamente y vas y le hablas al chofer al que está manejando el bus y le dices, disculpe, maestro, ¿acaso esta no es la flota que va a Trinidad? Entonces el chofer te mira hasta un poco enojado y te dice, ¿cómo que a Trinidad, señor? Esta flota va a Cochabamba. ¿Acaso no ves el letrero allá afuera que dice Cochabamba? Y entonces, ¿qué haces tú? No puede ser, me equivoqué, te flota, qué barbaridad. Mira, ahí está el elemento intelectual cuando tú reconoces, cuando tú aceptas que te equivocaste, te flota. Y luego viene el elemento emocional que cuando tú te enojas y te molestas con vos mismo, dices, no puede ser, pero qué barbaridad, qué tonto que fui, cómo no me di cuenta. Pero claro, si ahí está el letrero, cómo no me fijé por subir apurado, de verdad que fui, como decimos otros Cochabamba, que fui burro. ¿Cómo? Pues no me fijé. Ahí está el elemento emocional cuando tú te sientes mal por haberte equivocado de flota. No solo reconoces mentalmente que te equivocaste, sino que ahora te sientes mal por haberte equivocado. Pero luego viene la otra parte. ¿Qué sentido tendría que tú reconozcas que te equivocaste de flota y que te sientas mal por haberte equivocado de flota si sigues en la flota equivocada? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que pedirle al chofer que pare la flota para bajarte de la flota equivocada e ir en busca de la flota correcta que es la que te va a llevar al destino al cual tú estás yendo, que es Trinidad. No tendría sentido y sería hasta ridículo que tú, sabiendo que te equivocaste, sigas todavía en la flota errada porque tú no estás yendo a Cochabamba, tú estás yendo a Trinidad. Entonces tienes que bajarte de la flota. Pues eso es lo que hacemos con Dios. Eso es lo que hacemos en nuestro arrepentimiento, supuesto arrepentimiento. Reconocemos que estamos mal, nos sentimos mal por haber ofendido a Dios, por haber dejovencido su mandamiento, pero ¿qué hacemos? Seguimos en la flota equivocada, seguimos yendo en el camino errado, seguimos haciendo las cosas malas que supuestamente hemos reconocido que no debemos hacer. Entonces por eso es importante el tercer elemento del arrepentimiento que es la decisión de cambiar de rumbo, de cambiar de conducta. Es esa decisión que te va a llevar a bajarte de la flota equivocada, ¿entiendes? Que tienes que empezar a decir, bueno, de aquí para adelante, si yo realmente estoy arrepentido, entonces no quiero seguir así. Como dice la Biblia, ¿no? El que se mantiene en su pecado no va a prosperar, pero el que lo confiesa dice y se aparta, entonces alcanzará misericordia. Entonces tienes que hacer eso. El arrepentimiento te tiene que llevar a un cambio en tu comportamiento, a un cambio en tu conducta. Tienes que dejar el camino equivocado, bajarte de la flota equivocada y subirte a la flota correcta, que es la que Dios te ha dicho, es la que Dios ha puesto para que tú vayas al cielo, ¿entiendes? Entonces tienes que volverte a Dios, tienes que entregarle tu vida, tienes que darle la rienda de tu vida, de tu corazón, para que de ahí en adelante tú empieces a vivir la clase de vida que Dios estableció para ti. Cuando haces eso, entonces se puede decir que tú te has arrepentido de verdad. A ver, pongámonos en el lugar de aquella mujer que el marido le gusta beber, como muchos casos de eso se ven en Bolivia, digamos que este marido se va al fin de semana a beber con los amigos y luego llega ebrio, borracho y golpea a su esposa. Luego que ha pasado la borrachera y él se da cuenta de lo que ha cometido, de lo que ha hecho con su esposa y la esposa obviamente está dolida, triste y enojada por lo que ha hecho su esposo. Entonces, ella agarra y dice, bueno, no puedo seguir viviendo con vos porque vos cada vez que te emborrachás me pegás, me golpeás. Entonces el marido dice, ay amor, perdóname, lo siento, me arrepiento, te prometo que no lo voy a volver a hacer. Entonces la mujer le cree, lo perdona, sigue viviendo con él, llega el siguiente fin de semana, ¿qué hace el marido? Vuelve a irse a beber, se vuelve a emborrachar, llega a la casa, patea a la puerta, busca a la mujer y le vuelve a pegar. Entonces después otra vez, cuando ya ve lo que ha hecho y la mujer que ya está empezando a agarrar sus pinchas, o sea, hacer sus maletas para irse de la casa, él viene otra vez disque arrepentido, perdóname mi amor, yo no sé qué me pasó, es que no debí haber ido a beber con mis amigos, te prometo que no lo voy a volver a hacer, no te vuelvo a sentar un dedo y la convence y nuevamente la mujer lo vuelve a perdonar y vuelve a seguir con él. Pasan unas dos semanas, nuevamente se encuentra con el compadre, vuelve otra vez a irse a beber, regresa borracho y vuelve a repetirse la misma historia, le vuelve a pegar y esta vez casi la mata, entonces cuando él viene después de que ya la mujer tomó la decisión de irse a la casa de sus padres y ya armó sus maletas y viene él otra vez con el cuentito de que está arrepentido, ¿qué creen que va a decirle la mujer? Le va a decir, no, caballero, usted no está arrepentido de verdad, porque si vos estuvieras arrepentido, no me hubieras vuelvo, no me hubieras vuelto a tocar, no me hubieras vuelto a pegar, así que ese es tu arrepentimiento, esas tus lagrimitas de cocodrilo no me sirven y no me convencen, ¿sabes cuándo yo te voy a creer? Eso le va a decir la mujer, ¿sabes cuándo yo te voy a creer? Cuando yo vea que vos cambiés de vida, cuando yo vea que vos realmente has cambiado tu conducta, tu comportamiento, entonces voy a creer que estás arrepentido y ahí podemos charlar para ver si volvemos. ¿Por qué les digo esto? Porque eso es lo que hacemos con Dios. Venimos a Él supuestamente arrepentido, Señor perdoname, Señor yo te pido perdón porque sé que he hecho mal, no debí haber cometido este pecado, no debí haber actuado así, pero ¿qué pasa? Tras la primera de cambio nos levantamos y otra vez volvemos a lo mismo y otra vez volvemos a hacer las mismas cosas, después volvemos otra vez disque arrepentido, entonces ¿qué va a pasar? Que Dios obviamente no nos va a creer, Dios que conoce, que nos conoce mejor que nadie y sabe que en realidad no estamos arrepentidos porque cada vez hacemos lo mismo, lo mismo, lo mismo, entonces Él no va a aceptar ese arrepentimiento, o sea tus palabras van a quedar en el vacío, no van a tener ningún efecto, ningún resultado porque para que Dios te perdone realmente tú tienes que decidir cambiar de vida, cambiar de conducta, de comportamiento, abandonar el pecado y entonces Dios no solo te va a perdonar sino que te va a limpiar de todos tus pecados, va a borrar todas esas manchas de pecado que hay en tu vida y además te va a dar su poder, su ayuda para que tú puedas vencer al pecado y puedas llevar la clase de vida que Él planeó para ti, entonces ese es el primer requisito, el arrepentimiento, el segundo requisito, Jesucristo dijo crean en el Evangelio, primero dijo arrepiéntanse y luego dijo crean en el Evangelio, ese es el segundo requisito para ser salvo, tienes que creer en el Evangelio, pero cuando hablamos de creer en el Evangelio no estamos hablando simplemente de eso que siempre decimos, yo creo en Dios, yo creo en Dios, si yo también tengo mi iglesia o yo también tengo mi religión, yo voy los domingos a adorar a Dios, no se trata de eso, cuando Jesús dijo crean en el Evangelio no estaba simplemente hablando de una aceptación mental, como decir si yo creo que Dios existe, punto, Jesús estaba hablando de tener una fe que nos lleve a poner en práctica lo que dice el Evangelio, cuando Jesús dijo crean en el Evangelio Él estaba diciendo demuestren que creen en el Evangelio viviendo conforme al Evangelio, poniendo en práctica lo que dice el Evangelio, ahora que dice el Evangelio, ¿cuál es el mensaje del Evangelio? que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores entre los cuales estamos nosotros y que para ser salvos tenemos que hacer esto que estoy diciendo arrepentirnos, convertirnos a Dios, entregarle nuestra vida, entregarle nuestro corazón, entregarle las riendas para que de ahí en adelante yo viva de acuerdo a la palabra de Dios, yo pueda vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios, esa es la verdadera fe, Santiago dice que la fe sin obras es muerta, no tiene ningún valor, no tiene sentido, o sea que el hecho que tú digas yo creo, yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, yo creo en esto, yo creo en esto otro, no te hace salvo, lo que te hace salvo es la fe que te une al objeto de tu fe, si tú dices que crees en Cristo tienes que unirte a Cristo, tienes que hacerte uno con Cristo, ¿sabes por qué a las personas que seguimos a Cristo nos dicen cristianos? te voy a decir por qué, la palabra cristiano viene de la unión de dos palabras, primero la palabra Cristo y luego la palabra humano, Cristo y humano, cuando el humano se une a Cristo, entonces nace un cristiano, ¿por qué? porque de ahí para adelante ya no vives tú tu vida como a ti te dé la gana, sino que de ahí en adelante empiezas a vivir como Cristo ha ordenado, ya Cristo forma parte de tu diario vivir y de ahí para adelante todo lo que tú haces lo haces pensando en Él, pensando en agradarle a Él, pensando en vivir para honrarlo, para glorificarlo, respetándolo, respetando sus mandamientos, porque si no, no tiene sentido que tú digas que crees en Él, aquí en el Beni y aquí en Magdalena, aquí por ejemplo en la casa donde estoy viviendo acá es mi hermano, él está criando varias gallinas y yo todos los días escucho que dicen creo, 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 pero eso no quiere decir que tengan fe, como mucha gente que dice yo creo, yo creo, pero hasta las gallinas dicen creo y no por eso quiere decir que realmente tienen fe y que están siendo salvadas, entonces tú lo que tienes que hacer es creer de verdad con tu corazón entregándole tu vida al Señor para vivir conforme al Evangelio, para que de ahí en adelante tu vida sea regida por las normas del Evangelio, por lo que dice el Evangelio y para eso tienes que leer la Biblia, tienes que conocer la palabra de Dios para saber qué es lo que Dios quiere que tú hagas y cómo es que tú tienes que vivir, en otras palabras tu estilo de vida tiene que cambiar, tu estilo de vida tiene que ser el estilo de vida establecido en el Evangelio. Una vez leí la historia de la guerra de la independencia de Estados Unidos donde uno de los personajes más importantes de esa historia fue el general George Washington y resulta que en una oportunidad el general Washington entró a un pueblo de los Estados Unidos él venía obviamente con el ejército con el grupo de soldados que lo acompañaba en la lucha en la pelea por la independencia contra los ingleses cuando él llega a ese pueblo la gente se reúne en las calles en la calle principal para recibirlo ¿no? hacen una fila a ambos lados y mientras él entraba al pueblo montado en su caballo la gente lo vitoreaba la gente le aplaudía gritaba digamos mostrándole su apoyo al general Washington y de repente de entre la multitud sale un joven que habla fuerte y claro y le dice general Washington quiero que usted sepa que yo creo en usted escuche esas palabras quiero que usted sepa que yo creo en usted y que creo en la causa por la cual está usted luchando entonces el general se detiene mirando al joven le dice disculpe querido joven en cual pelotón de mi ejército está usted enlistado entonces el joven dice pelotón ejército no para nada en ninguno soy un simple civil entonces Washington con la sabiduría que lo caracterizaba le dice discúlpeme querido joven pero de nada me sirve entonces su fe porque si usted dice que cree realmente en mí usted debería estar vistiendo mi uniforme y peleando la misma batalla que yo estoy peleando para conseguir la independencia de este país o sea sus palabras le dijo no me sirven de nada porque usted no cree realmente en mí y tampoco cree en la causa por la cual yo estoy luchando porque si fuera así usted estuviera peleando juntamente conmigo entiende eso es creer en el evangelio es que tú te pongas la camiseta del evangelio el uniforme del evangelio y que de ahí para adelante tú empieces a vivir conforme al evangelio conforme a la palabra de Dios esa es la fe que te va a hacer recibir el perdón de Dios y que te va a hacer recibir la salvación la vida eterna entonces ahí entendemos ya con más claridad que fue lo que Jesús quiso decir cuando dijo arrepiéntanse y crean en el evangelio si tú cumples estos dos requisitos tú vas a recibir la salvación no necesitas hacer más esfuerzos no necesitas cambiar digamos primero como mucha gente cree no es que yo soy una mala persona yo no no me estoy portando bien ahorita después cuando yo cambie cuando yo sea una mejor persona cuando deje de portarme tan mal cuando deje de hacer los pecados que estoy cometiendo entonces me voy a acercar a Dios o voy a ir a la iglesia no 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 ese es el peor error que puedes cometer Jesús no dijo en ningún momento que primero tienes que cambiar para acercarte a Dios no dijo en ningún momento que tienes que ser perfecto para acercarte a Dios por el contrario él dijo yo he venido justamente a buscar a los pecadores para que al acercarse los pecadores a él es decir para que así como tú estás así con todo el bagaje de pecado que tienes de repente en tu vida con todos los problemas con toda con todos tus defectos y con todas tus debilidades si tú te acercas así como estás te arrepientes de verdad como hemos dicho y decides creer de verdad en el evangelio entonces de ahí para adelante tu vida va a cambiar no tienes que cambiar antes porque el que te va a cambiar es Jesucristo el que va a cambiar tu vida es Dios porque tú solo no lo vas a lograr no vas a poder hacerlo quizá muchas veces lo intentaste le prometiste a Dios le prometiste a tus seres amados y hasta te prometiste a ti mismo pero cada vez fracasaste y aunque conseguiste cambiar por un poquito de tiempo en el menor descuido volviste a caer ¿sabes por qué? porque no lo puedes hacer solo por eso tienes que arrepentirte y tienes que creer en el Señor Jesucristo para que Él haga lo que tú no puedes hacer para que Él te cambie para que Él te transforme para que Él te pueda dar una nueva vida y recién de ahí para adelante con el poder del Espíritu Santo con la ayuda del Señor entonces tú vas a poder cambiar entonces tú vas a poder llevar la clase de vida que Dios ha ordenado para nosotros entonces lo que quiero hacer ahora para terminar es invitarte a que tomes la decisión ¿cuál decisión? la de cumplir con estos dos requisitos arrepentirte de tus pecados pero así como te he dicho no sólo reconociendo que eres pecador no sólo sintiéndote mal porque eres pecador sino además tomando la decisión de cambiar de vida de entregarle tu corazón al Señor Jesús para que Él te transforme y te haga una nueva criatura una nueva persona como dice el apóstol Pablo de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas de eso se trata de que tú te conviertas al Señor para que Él pueda ser de ti una nueva criatura una nueva creación una nueva persona entonces ese arrepentimiento es lo primero que tienes que hacer y lo segundo creer creer que Jesucristo es el único que te puede salvar creer que el sacrificio que Él realizó cuando vino a este mundo y se entregó por nosotros en la cruz es lo único que te puede conseguir el perdón de tus pecados ese es el mensaje del Evangelio que Jesucristo es el único camino es la única verdad es la única vida que no hay salvación fuera de Él tú no puedes salvarte a ti mismo ninguna religión te puede salvar las obras no te van a salvar por más buenas que sean porque aunque hagas algunas cosas buenas haces un montón de otras cosas malas y ya eso te descalifica para ir al cielo entonces por eso tienes que creer que Jesucristo es el único que te puede salvar por eso le llamamos salvador porque Él es el único que pagó el precio para que nosotros podamos acercarnos a Dios y podamos recibir la salvación la vida eterna el perdón de nuestros pecados por eso Pablo dice también hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres quien es Jesucristo hombre entonces arrepiéntete de corazón genuinamente de verdad y número dos decide ahora poner tu fe tu vida todo tu ser en las manos del Señor o sea creer en Él creer en el Evangelio para vivir de aquí en adelante de acuerdo a su palabra quiero invitarte a que hagas una oración conmigo si quieres tomar esta decisión ahí donde estás repite esta oración conmigo si puedes cerrar tus ojos mejor para que te concentres en lo que vas a decir repite esta oración pero hazlo como si en realidad esto saliera de tu corazón porque yo quiero que sea una oración que salga de tu alma de tu interior hacia el Señor yo solamente voy a guiarte pero toma estas palabras como propias como tuyas repite conmigo Señor Jesús yo reconozco que soy pecador y reconozco que necesito de ti reconozco que he estado viviendo alejado de ti todo este tiempo y que aunque algunas veces he intentado portarme mal son malas veces que te he fallado son malas veces que he pecado Señor reconozco acepto con mi mente que soy pecador y además me siento mal por haber pecado me siento mal por haberte ofendido todo este tiempo por haber vivido en contra de tu palabra en contra de tus mandamientos sin hacerte caso Señor perdóname me siento mal por haber vivido en pecado alejado de ti Señor por no haberme rendido a ti por no haber tomado la decisión de caminar de la forma correcta como tú quieres que lo haga pero no sólo eso sino que además tomo ahora la determinación hago uso de mi libertad de esa libertad que tú me diste para decidir qué hacer con mi vida yo hago uso de esa libertad y voluntariamente tomo la decisión de cambiar de vida de cambiar de rumbo tomo la decisión de bajarme de la flota equivocada Señor en la que he estado yendo para subirme a la flota correcta que es la que tú has preparado para mi vida Señor Señor en este día me arrepiento de mis pecados te pido que me perdones y te pido que me limpies con esa sangre preciosa que tú derramaste hasta la última gota cuando fuiste a la cruz a morir por mí Señor decido creer en el evangelio y decido que de aquí en adelante yo voy a vivir conforme al evangelio yo voy a aplicar las verdades de tu evangelio a mi vida para que mi vida sea la que tú quieres la que tú has planeado Señor para mí de aquí en adelante Señor yo quiero que tú me ayudes yo quiero que tú me cambies que tú me transformes que me hagas una nueva persona porque yo quiero vivir conforme a tu voluntad y sé que solo no lo voy a no lo voy a lograr no voy a poder hacerlo pero sé ahora que si te entrego las riendas a ti y si te entrego mi vida a ti tú vas a hacer en mí lo que yo no he podido hacer por mi propia cuenta por eso te entrego mi corazón te abro las puertas Señor de mi corazón te invito para que entres a morar dentro de mí y para que tú de aquí para adelante me guíes por tu camino recibo el perdón de mis pecados recibo ahora la salvación la limpieza de todas mis culpas declaro que ahora hay un borrón y cuenta nueva y que de aquí para adelante yo voy a caminar agarrado de tu mano y que tú me vas a bendecir y que vas a bendecir mi casa vas a bendecir mi familia tú me vas a proteger Señor de todo mal de toda enfermedad de toda plaga y me vas a guiar para que yo haga tu voluntad Señor dame tu poder para que yo pueda vencer toda tentación para que yo pueda vencer al pecado apartarme del pecado y pueda vivir como tú quieres que yo viva recibo todo esto en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo amén y amén mi querido amigo y hermano quiero decirte que si tú has hecho esta oración si de repente por primera vez hiciste esta oración yo quiero asegurarte que tus pecados han sido perdonados y que la sangre de Jesucristo te ha lavado te ha limpiado ahora de todos tus pecados y que Dios no se va a acordar más nunca de todo lo malo que hiciste hasta ahora la palabra de Dios dice claramente que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad así que con la autoridad de la palabra de Dios yo te digo que tus pecados han sido perdonados y que han sido limpiados tú has sido limpiado de toda maldad porque la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado ahora te animo a que cada día busques a Dios a que cada día leas la Biblia a que cada día ores te animo a que busques a otras personas que conocen al Señor para que ellos te guíen te ayuden cuando ya se acabe esta cuarentena y podamos volver a reunirnos te animo a buscar una iglesia donde se predique la palabra de Dios para reunirte para congregarte y recibir el alimento espiritual que necesitas para crecer en esa nueva vida que Dios te ha dado a partir de este día y a mis hermanos en Cristo que ya tienen esa vida en ellos les animo a que sigan por ese camino a que no se desanimen por nada y por el contrario se aferren mucho más ahora que sabemos que la venida del Señor está cerca todo lo que está pasando en el mundo son señales que no solo nos dicen nos gritan que Jesucristo vuelve pronto por su iglesia y debemos estar preparados para irnos con él así que te mando un abrazo ahí donde estás un abrazo fraterno y un Dios te bendiga que Dios te proteja que Dios te guíe y será hasta cualquier otro rato cuando volvamos a hacer nuevamente otra transmisión en vivo y en directo un saludo cariñoso y especial para mis hermanos de la comunidad familiar Casa de Bendición que tengan un día muy bendecido que Dios te bendiga que Dios te bendiga